bienvenidos un día más al canal vengo hoy con productos que he estado utilizando cosas que me gustan cosas que no de mercadona casi todo la verdad y bueno voy a cara lavada simplemente me he puesto un labial para bueno que me haga un poquito de efecto de buena cara porque tengo la conjuntivitis como bien sabéis ahora la llevo muchísimo mejor el otro día tuve que hacer el vídeo haceros el vídeo con gafas porque era exagerado o sea tenía los ojos así a chinaditos y todo porque no os podía casi ni abrir y bueno ahora parece que va mucho mejor en este ojo parece que bien y en este todavía la verdad es que lo llevo ahí bastante aún aguantándola y con manzanilla que me estoy lavando los dos con manzanilla y todo eso y bueno voy a empezar por este de aquí este es de Consum lo compro en supermercados Consum este es de marca Nescafé es Nescafé Gold y bueno es un capuchino descafeinado he probado otros de otras marcas y la verdad es que este no me puede faltar da para 20 tazas yo como me he hecho poca cantidad pues la verdad es que da para más veces que te lo vayas a tomar y tanto mi chico como yo nos lo tomamos yo me lo tomo en el desayuno que me hago mis tostaditas y siempre mi capuchino en la leche calientita y la verdad es que genial esto es de mercadona estoy gastando ahora otra vez este lo vuelto a comprar y es el suavizante concentrado hipoalergénico da para 40 lavados el olor que tiene es suavísimo el olor que tiene es muy delicado muy muy delicado apenas se siente en la ropa pero bueno es que yo voy cambiando no paro de detergentes de suavizantes a ver cuál es el que mejor el que más me gusta y demás y bueno pues yo os digo que este es de mercadona es de bosque verde sí que me gustó mucho por eso lo vuelto a comprar pero hasta que no encuentre mi combinación perfecta de detergente y suavizante no pienso parar lo último que utilizado para el baño ha sido este gel que lleva también lejía este pues de bosque verde de mercadona me gusta que lleve lejía pero sin embargo pues si hay algún producto que gasto para el baño que no lleva lejía pues después yo también le pongo un chorrito de lejía aparte y ya está o sea esto de que lleve lejía está muy bien porque ya lo lleva incorporado y si no yo ya me encargo de limpiar los baños y luego también limpiar con lejía y luego pues aclararlo todo está muy bien es masiquito ya lo he gastado más de una vez voy también cambiando mucho con esto y esta vez lo volví a coger pero no es de mis favoritos porque pienso que se queda un poco corto a la hora del lavado a la hora de la limpieza hay mejores y quiero ver si encuentro alguno de marca blanca que todavía sea mejor que este os quiero enseñar este aceite vale de oliva que esto es lo que gasto yo para cocinar aceites de estos que van en spray porque pues le echo apenas una gotita por decirlo así de aceite para lo que es la cocina no frío para eso tengo también la freidora de aire de hecho las cosas que pongo en la freidora de aire pues no le echo ni aceite o sea ni aceite de este así que pues nada cuando no gasto la freidora de aire que gasto la sartén este en este caso os lo quería enseñar porque este es de carrefour que lleva también su tapa y la tapa pues ya hasta se perdió el sabor que tiene es buenísimo van 200 mililitros y que os puedo decir el origen de españa que os puedo decir yo del aceite de oliva nuestro pues que es buenísimo otras veces he comprado el mismo pero lo he cogido de mercadona que era también de spray o lo he cogido de marca porque ya no he visto otro que fuera así de marca blanca pero bueno que este de carrefour buenísimo esta vez estoy con el de mercadona ahora el que tengo el jabón de manos este es marca kirei porque este es de consume este es dermo y pone que es para todo tipo de pieles que es apto para veganos bueno lo dejo ni fu ni fa en el tema de jabón de manos este tampoco es que me haya hecho mucho el olor que vaya que me haya llamado la atención es un jabón de manos sin más si lo volvería a comprar bueno pues si me pilla que estoy en consumo y me hace mucha falta que no tengo ninguno en casa pues vale pues sí que lo cojo pero prefiero por ejemplo otros que hay de marca blanca como el último que he cogido que es de económicas si no me equivoco que es de olor a manzana y tiene el mismo precio y huele estupendamente en tema de limpia cristales me sale este por aquí este es de mercadona lleva lo que es el spray para poder utilizarlo este es multiusos también no sólo es para los cristales sino que es multiusos dice que deja brillo sin rastro limpieza duradera un litro que tiene lo estado gastando hasta el final como podéis ver ahora lo que haré será aprovechar la botellita porque yo esta botella la limpio bien y este spray lo reutilizo para otra cosa alguna mezclita que me haga yo este creo que no lo voy a volver a comprar porque hay otro en mercadona uno que es así redondito que es el que estoy gastando yo redondito me refiero a la tapa que lleva una tapa así compacta que es también limpia cristales y le da 40 patadas a este por lo menos es lo que yo opino ya sabéis que para gustos colores pero bueno que el otro que tienen en mercadona que es totalmente azul y es también limpia cristales le da 40 mil patadas a este yo con este porque tenía que terminar de gastarlo pero a mí no me terminaba como dejaba los cristales más cositas esto de carrefour en esta ocasión como ya os digo que voy probando varios detergentes varios suavizantes pues esta vez cogí este quería que fuera hipoalergénico y cogí este de la marca carrefour de la marca de carrefour esencial 0% alérgenos conservantes y este era de 60 lavados tenía un precio muy económico y de hecho voy a ver el de mercadona el de mercadona da para 40 lavados y el de carrefour da para 60 lavados que es un poquito más grande vale este es de litro y medio y este era de un litro me gustó bastante no lo descarto de volver a utilizar pero sin embargo entre este y el de mercadona el de bosque verde me sigo quedando con el de mercadona por el olor no son es por cómo deja la ropa porque sean hipoalergénicos más que nada el olorcito de este del de carrefour es un poco más fuerte o sea sigue siendo el mismo olor pero un poco más intenso que el de mercadona y luego voy por aquí con esto que es este desodorante es el de all spice vale que este pues bueno es lo venden para hombre no y todo esto lleva 0% de aluminio y de sales así que pues está muy bien y mi pareja lo ha estado utilizando huele muy bien muy muy bien el olor que tiene súper bueno o sea lo gasto hasta el final y olía genial y luego lo que es el uso pues a mí me dijo que no le terminaba que bueno lo gasto porque para acabarlo y demás por utilizarlo pero que el olor que tiene es maravilloso sin embargo a él no le duraba el tiempo que necesitaba que le durara ya sabemos que a un desodorante tampoco se le puede pedir no se le puede pedir peras al olmo no se suele decir pues a un desodorante tampoco se le puede pedir mucho más pero para él hay otros desodorantes que le han funcionado mejor de olor una maravilla de uso de tiempo de uso no él me ha dicho que no lo vuelva a coger que no lo volvamos a comprar porque va a estar gastando otros y a ver qué tal le funciona y yo he terminado este ahora este desodorante este lo compré en carrefour es de lactobit y bueno 0% de sales de aluminio también y dice que es extra eficaz tiene 48 horas de duración y es anti irritaciones 0% alcohol me encanta me encanta me encanta no puedo decir otra cosa tiene un olor súper bueno es súper suave o sea no me gusta tampoco que los desodorantes sean de olor exagerado porque para eso creo que ya están los perfumes que me he hecho o las lociones también que me he hecho para el cuerpo y este me encanta es buenísimo es buenísimo y aparte lo cogí en carrefour con una oferta de estas del 3x2 o una cosa así y sé que me llevé uno gratis comprando dos y bueno lo único la única pena pues que es de rolón me gustaría más pues que fuera de spray pero como no lo he encontrado no lo he visto a lo mejor sí que está y yo he pasado por ahí y no me he dado ni cuenta que puede ser o que lo vendan en otra tienda y lo tengan también en spray pues oye avisadme porque está a mí me ha encantado me ha gustado muchísimo no me ha hecho irritaciones ya sabéis que con el tema de las depilaciones y todo esto pues yo por ejemplo siempre busco algo que no me haga irritación y este de verdad ha sido una maravilla y a mí me dura mucho paso por aquí esto que es el oxy active de mercadona para la ropa blanca bosque verde en la compra del otro día se enseñe el nuevo que ya había cogido porque es buenísimo con el tema de la ropa blanca la deja espectacular yo cojo un cacito que de hecho aún lo tengo por dentro el cacito este pero como el otro nuevo lleva cacito pues nada esto se va totalmente a la basura y bueno este está para el de la ropa blanca pero luego hay otro en mercadona que es así también pero de color que es para que lo utilices en la ropa de color yo la verdad es que pongo un cacito dentro con la ropa luego pongo el detergente pongo el suavizante y se queda la ropa blanquísima espectacular tema de manchas y todo eso vamos ayuda muchísimo así que me encanta aquí traigo unas cosas maravillosas que a mí me encantan y es esto de aquí este es el esfoliante de rituals y este es el de sakura tiene un olor espectacular a mí es el olor que más me gusta de rituals súper suave no te daña la piel para nada además luego te deja un olorcito súper bueno el olor que tiene es impresionante que te dura luego en la piel es este tamaño es un regalito que me hicieron pero bueno que lo podéis encontrar en la página web de rituals por amazon también está bueno por muchos sitios así que lo podéis encontrar perfectamente y en el pack en el que me lo regalaron porque iban más cositas también he gastado ya esto que es pues el gel vale el gel de baño el gel de ducha que se hace espuma y es un olor tan bueno que te lo aplicas y te relaja como que te relaja te deja súper tienes un día así que estés fatigado que estés agobiado que hayas tenido un duro día de trabajo que estés cabreado por lo que sea te das una ducha con esto y todos los males se te pasan tiene un olor maravilloso de verdad si podéis probarlo o leerlo hay tiendas también físicas de rituals por cierto y allí las chicas te hacen probaturas con los productos que tienen para que tú veas el olor que tienen si te gustan y demás así que de verdad si podéis aprovechar y pasar por ahí porque huele genial y al gastar el esfoliante y al gastar luego el gel imaginaos el olorcito que deja después es que como es el mismo se intensifica y yo es que rituals es una de las marcas que más me gustan por excelencia lo que sí que os enseño que sólo he utilizado dos pero es que esto no puedo con él es de mercadona son con estos arcos dentales son estos arcos dentales para la higiene interdental ya veis ahí en la foto pues que es para sacarte los restitos y para poder limpiarte entre dientes yo estoy utilizado un par y es que no me no me gusta mirad os lo voy a enseñar bien ya que eso lleva esto para que te lo puedas llevar por unidad que te puedas meter en el bolso por si o te puedas llevar ahí un par no en este plastiquito guardados para que no te lleves toda la caja y luego aquí dentro pues ya lleva lo que son los arcos vale están aquí y bueno qué pasa pues que este filamento este hilo ese hilo yo tengo los dientes muy muy pegaditos vale y de hecho me tuvieron que quitar hasta las muelas del juicio porque a mí los dientes se me estaban empezando a piñar tengo el espacio muy justo entre los dientes con el hilo dental normal el finito el que tienen en mercadona aparte de esto vale me voy a explicar mejor aparte de esto en la zona donde están los dentífricos y todo esto justo al lado hay hay hilos dentales hay uno que es grueso que es así ancho y hay otro que es súper finito pues yo el que utilizo de mercadona normalmente es ese que van dos unidades y que es súper finito y ese sí que me entra bien en los dientes pero es que he gastado este he probado a ver si me entra entre los dientes y es que no me entra es que se me queda encasquetado y que no baja que no baja que no me lo puedo meter así que pues supongo que será en función de cómo tengáis los dientes yo por ejemplo los tengo muy apretaditos vale me hago la sonrisa esta de de tele de anuncio de 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 dentistas no y si os fijáis es que tengo los dientes muy apretados que esto no me cabe que yo con esto no me apaño no me apaño así que prefiero coger el hilo dental el que venden en mercadona y llevarlo en el bolso que tampoco me va a pasar nada lo llevo en un neceser pequeñito con algunas cositas más y ya está estos son mis productos terminados y mi producto desastre que lo dejo como terminado porque como no lo puedo utilizar pues bueno lo dejo como terminado y ya está y algún familiar pues le vendrá bien y espero como siempre manita arriba si pasas por aquí nuevo que te suscribas al canal que es gratis y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo